Veamos cómo actualizar la PCP de FIngua 6.20. Nos vamos al menú de Juegos. Allí seleccionamos Memory Stick. Actualización de PCP de versión 6.20. Le damos Iniciar. Aparecerá el acuerdo de licencia. Siguiente. Aceptar acuerdo. Siguiente. Siguiente. Confirmar. Así comienza el proceso de actualización del firmware 6.20. Vemos cómo la PCP lee la Memory Stick. Como este proceso puede durar un tiempo, voy a adelantar el video para ahorrar tiempo y espacio. Ok. Aquí ya estamos casi listos. Bien, aquí se nos pide confirmar para reiniciar la PCP y tomar los cambios. Veamos qué tenemos. Digital Comics. Ahora se pueden leer cómics en la PCP. SenseMe Channels. Vemos características de los firmware nuevos. Vamos a ver en la versión, ajuste del sistema. Nos ubicamos en información del sistema. Y ahí lo tenemos, el firmware 6.20 oficial de Sony.